hoy estamos en un nuevo vídeo y como vieron el título voy a estar haciendo un sorteo de esas dos plasticolas yo le di a este sorteo porque me olvidé pero cada tanto vuelvo a ver mis vídeos y veo los sorteos que les debo y las cosas que tengo que hacer así que bueno como ya les dije se activan con aguas no sé si les dije se activan con agua sola y bueno está bueno este es el vídeo donde yo dije que iba a sortear las plásticas son dos y bueno bueno entramos a esta parte bueno entramos a esta página y copiamos el link pegamos el link del vídeo y ponemos que lea que lea todos los comentarios esto se hace así con agua porque es silicona y la silicona se activa con agua muchos me pidieron que sorteo y bueno y sorteo y me olvide el sorteo así que ahora se los estoy haciendo ahora vamos a ver el ganador pero si los quiero dar de sorpresa acá acá marisol velazquez puso brisa me encantó yo dije que tenía que poner risa o algo para participar del sorteo y bueno marisol de las velazquez ganó vamos a entrar al canal al canal vamos a suscribir y bueno en este mismo vídeo se va a dejar este comentario marisol entra a ese comentario y comenta soy la ganadora en las respuestas comentar soy la ganadora y bueno y yo entro al canal y veo si no soy suscrito si sos la ganadora y ahí nos ponemos en contacto dejamos en alguna red social para comunicarnos que no sea youtube y y bueno arreglamos para que te la lleve o no sé estén atentos porque el próximo vídeo voy a estar sorteando chance pero después los verán son un montón así que bueno si les gustó el vídeo denme un like y suscríbanse a mi canal me pueden seguir en mis redes sociales instagram luchicort musical.ly lucerio tiktok lucerio majo corti y facebook locor08